Hola, bueno, hola, holas amigas y amigos, muy, muy buena tardecita, ¿cómo la andas? Bueno, buena noche, porque ya está de noche afuera, ¿cómo andan gente? ¿todo bien? Bueno, son las 20 horas y 25 minutos en toda la República Oriental, igual que lindo hacer radio, ¿no? Este es el tercer día, creo que si no me equivoco, del año que venimos, donde el otro día vino Sofía, hay un día que vine solo yo, que fue el lunes pasado, y bueno, venimos gratitas a hacer radio, andábamos en la vuelta, en la vuelta, y bueno, estamos aquí, en la radio Timbó 96.9 y www.fmtimbó.com, www.fmtimbó.com, en los estudios aquí ubicados en el liceo departamental Itaes, en Sarandí 624, entre 18 de julio y Becerro de Bengoa, bueno, yo nunca digo la numeración porque siempre me olvido, pero ahora me acordé, Sarandí 624, ahí está, aquí en el liceo departamental número 1, donde, bueno, hoy es el último día de la inscripción, por lo que me acaba de informar la directora, hace unos instantes, estuvimos hablando con ella de esta inscripción y otros temas, está interno, ahí con la señora Miriam Arnejo, Miriam Arnejo, estuvimos conversando, y me dijo que hoy es el último día de la inscripción para los cursos de bachiller, para los cursos de bachiller, cuarto, quinto, sexto, nocturno, nocturno estamos hablando obviamente, y para los periodos de examen que se va a hacer en abril, también desde el año 2018, y bueno, es una llenadera de trabajadores, o que trabajan en el día, la mayoría de la gente, y de estudiantes ahí, están haciendo cola, nosotros estamos ahí en el estudio rompecabezas, y veo cola ahí enfrente, alineado donde yo estoy sentado, me ven, lo que me están viendo por YouTube, bueno, alineado hay gente, desde la puerta de la inscripción hasta el salón 2, en el salón 1 está la informática, la sala informática donde están inscribiendo, y en el salón 2 hay gente, sentada, hasta sentada en el piso, este, y bueno, yo me juego, esto es, incluso van a ser hasta las 22, me juego que no va, se va a entender, mínimo, no sé, 22 y 30, capaz que se entienda hasta las 23 horas, pero que va a seguir, que hasta las 10 de la noche no van a parar de inscribir, no creo, menos si me han informado, que es el último día de inscripciones aquí en el liceo. Bueno, este, yo hablé bastante, no sé ni cuántos minutos llevamos, este, bienvenida a Futura Atriz, ¿cómo le va? Buenas noches, o buena tarde, lo que quieran. Hola, buenas noches, ¿todo bien? Sí, Futura Atriz, salvé las pruebas para poder entrar al teatro, y en un arranco, en la Casa de la Cultura, el ensayo a las 7 de la tarde, el comienzo, oh, bueno, el primer comienzo del ensayo de teatro, que creo que quedamos como 20, no sé si tengo acá la lista, será que voy a buscar la lista, a ver si la tengo acá. Sí, hablando de otra cosa, ¿no? Y si querés, no sé, puedo nombrar los artistas, digamos. Sí, 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 fuerte. Sí, sí, voy a ver si la tengo, tiene un poquito de lo que quieran. Me parece que no la tengo. Buen el tiempo, cualquier cosa. No creo que no la tengo. Avisamos, no te tronto. ¿Ya está? No, 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 para. Que se quede del aire. Acá está Sofía buscando los listados de los alumnos del teatro, los que quedaron en el teatro, en la Casa de la Cultura, que se presentaron las pruebas, la jornada del lunes 5 de marzo. Mientras nosotros estábamos al aire, Sofía y varias personas más estuvieron haciendo pruebas y quedaron los seleccionados. Ah, estamos pasando un tema musical de Gerardo Maciel, y Sofía creo que ya lo tenés, no lo tiene todavía, este, los nombres. Y bueno, estamos esperando, a ver. Se la estoy pidiendo a mamá que me la pase. Entonces yo voy al tiempo. Dale. Bueno, vamos ahí al tiempo. Bueno, amigas y amigos, dentro de un instante es, dentro de un, hola, 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 sí. Bueno, dentro de un instante, ahora sí, dentro de un instante, ya no va a dar los nombres. A mí me pasó los nombres, yo no me acuerdo si los tengo acá. Este, bueno, ¿cómo ves? Vamos al estado de tiempo. Este, una tarde verañera y una mañana de invierno, hubo 7 grados de mínima, una máxima de 20. Oye, la tarde de miércoles 7 de marzo, y mañana jueves 8, este, la mañana habrá sol, cielo claro, algo nuboso, temperatura mínima de 9 grados, pero la tarde una máxima de 29 grados, claro, algo nuboso, periodo de nuboso, 29 grados, la máxima para mañana jueves 8 de marzo. Y el viernes, a ver, el viernes 9, algo nuboso y nuboso, neblinas. Temperatura mínima de 13 grados, 13 grados, y una máxima de 31 grados la tarde de viernes, algo nuboso, periodo de nuboso, de nuboso. Así que mañana jueves 9 grados de mínima, máxima 29, y el viernes, temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 31 grados. ¡Gracias! ¡Gracias!